Siempre pienso que para mí la literatura es como un mal amor porque es como esa copla de ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio, contigo porque no vivo y sin ti porque me muero. Cuando escribo lo paso horrible, siempre pienso que voy al fracaso, que aquello no va a salir, que no conseguiré terminar la novela, etc. Pero si no escribo, estoy peor. Cuando me empecé a plantear la posibilidad de ser escritora, nunca pensé que iba a vivir del cuento como en efecto hago. Yo vivo del cuento en el más literal sentido de la palabra. Lo veía más como un refugio. En realidad todo empieza con un largo y lacrimógeno diario en el que contaba lo mal que le pasaba, lo tímida que era. Me he ahorrado muchísimo dinero en psicoanálisis dedicándome a la literatura porque no solamente es un refugio cuando estás triste, etc., etc., sino que también es muy terapéutico. Por ejemplo, a mí si alguien me cae mal, lo pongo en un libro y lo mato y me quedo como nueva. O sea, yo soy Dios, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿sabes? Ese tipo de catarsis lo he practicado muy a menudo. Hemos salido de cuatro hermanos, dos somos escritores y una es traductora. O sea que mi papá tuvo una influencia muy grande. Su manera de comunicarse con nosotros era a través de los libros. Y nos sentaba a todos y leíamos. Según la edad empezamos con cuentos de la mitología griega, luego leímos cuentos clásicos, de ahí fuimos subiendo, yo qué sé, Tintín, Julio Verne. Con nueve años me regalaron una edición de Ivanhoe de Sir Walter Scott que no tenía ilustraciones. Entonces a mí me pareció que ya era como atravesar una frontera. Todas estas son los libros que me han acompañado a lo largo de mi vida, que son casi todos en inglés, en francés, muchos, y después clásicos. Siempre se habla de Galdós, pero ella está absolutamente a la altura de Galdós, es brillante. Luego era mujer muy comprometida con su tiempo. Escribió mucho a favor de la abolición de la pena de muerte, también a propósito del voto femenino, las diferencias sociales. Todo el mundo habla de los pasos de Ulloa, pero a mí incluso me gusta más la segunda parte de los pasos de Ulloa que se llama La madre naturaleza, que además toca un tema tabú y es el incesto, imagínate. Era muy importante tratar de que el lenguaje fuera parecido como ella hablaba, ¿sabes? Cuando escribe sobre un escritor, tienes que impostar su voz de alguna manera. Tengo un ejemplar de Alicia en el País de las Maravillas, que es de los pocos libros que he leído tres veces. Cuando yo leí Alicia en el País de las Maravillas, no recuerdo cuántos años tenía, 14, 15, lo que sea, me dijo una cosa. Cuando lo leí con veintitantos, me dijo otra cosa. Y de adulta, una tercera cosa. Eso es lo que ocurre con los buenos libros. Me gustaría pensar que sigo teniendo una mirada ingenua sobre la vida, que es algo dificilísimo de conservar, porque claro, la vida te está dando cada soponcio, cada golpe, cada sorpresa horrenda, pero para un escritor es fundamental mantener esa mirada ingenua. Gracias. 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 Gracias.